This is Bandahut Yo soy el ruto, chasso en él Que la mala me estoy tomando Con el monte de días de vino Y con tu cara me depanando Amanezco pedo, sobre un buen cuero Por la campus y dinero Siempre hago lo que quiero Sigo siendo el mero, mero Pistolero, se los agarren Se les pade directo Sigo los ángeles Yo soy el ruto, chasso en él Que la mala me estoy tomando Con el monte de días de vino Y con tu cara me depanando Padrilleros, callejeros Con sueños, sin empeño Me fumo leño Cabrón y sigo a lo bueno Vengo de frente, alguien tenga pedo Un botellazo, mal paso, te rompo el rato Y no tengo paja de mi madre Y no tengo paja de lo que dale Solo a la cama donde duermo En donde te hago feliz Quiero que me casen Llego el momento Entro a la cena con un ejemplo Coronas y hierbas buenas Para que te cuento Plénde lo contagioso Ritmo tan poderoso Sobre esta pista Brindo por todos los mafiosos Que la mala me estoy tomando Me envidió de mis mujeres, hermano Y también es que vienes Mexicano, control a los tuyos, besos tuyos Vamos, marchando más, callejando De burros, chingones, titoleros Tomamos ya, tenemos en juego Soy mexicano, bien chingol Mexicano, falcen las manos Tomas en tragos, van a volver a estar Haciendo muy paro, juntados, chicos preparados Vamos, bajos, quitamos Soy mexicano, bien chingol Yo soy bandolero, me gusta ser vago Y nunca he vivido, yo solo querer Y voy por el mundo, tomando, gozando Y nunca me clavo con una mujer Y arriba la sierra, primo Y banda Y échale, bonté Y échale, ganas, venido This is Banda Hood Yo soy el mundo sexual Que cada mañana Estó tomando Con el botellas de vino Y como quiera Aterrizamos Dos vatos de banda Nunca llegaron Como nos sigue Cada tres vidas Cambio de carro De Monte Carlo a un Camaro Del Ibai A pantalones Motivado Si cargo Mi cinto oficiado Impostado Del Edo Durango Omar y Lalo Los mismos de antes Solo el tiempo Sigue cambiando De frío a caliente Esos odiosos Siguen valientes Hasta que me tuve los dientes A ti Y tus parientes No me paga en mi madre Ni tanto Pero que lave Solo la cama Donde duermo En donde Tago feliz Quiero que me quiten Vente Yo vengo a hacer Buya Cada quien con la suya Quintalco a la tercera Is the latest Where I be at Cuando estoy motivado Todo el día en la calle Me paso fumando Soy marihuana Soy alegrí Porque en la mano estoy Tomando Con el botella Bebido Y mis mujeres bailando Soy alegrí Porque en la mano estoy Tomando Con el botella Bebido Y mis mujeres bailando Me he quitado Con por la luz Con los ojos Vamos marchando Con las calles Bando de rudos Chigones Custoleros Tomando chance De poder Bueno soy mexicano Bien chingol Mexicano Más de las manos Hace tragos Van a botetar Se nos va a dar Los datos Preparados Vamos bajos Gritados Soy mexicano Bien chingol